Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. Scalant Bones, o calavera y huesos en español, es una sociedad estudiantil secreta que tiene su sede en la Universidad de Shea, en New Haven, Connecticut. Es considerada la sociedad de clase señor más antigua de la universidad. Fue fundada en 1832 y ha sido objeto de interés y especulación debido a su naturaleza secreta y a la prominencia de algunos de sus miembros. La membresía en Scalant Bones se limita a un pequeño grupo de estudiantes seleccionados, generalmente del último año de la universidad. Los miembros son conocidos como Bonesmen. La sociedad lleva a cabo rituales secretos y actividades internas, y se cree que promueve el compañerismo y el liderazgo entre sus miembros. Debido a su secretismo y a la prominencia de muchos de sus miembros en la vida política y empresarial de Estados Unidos, Scalant Bones ha sido objeto de diversas teorías de la conspiración. Algunas teorías sugieren que la sociedad tiene influencia en la toma de decisiones políticas y económicas del país. Debido a la naturaleza secreta de la organización, es difícil obtener información precisa sobre sus actividades y alcances reales. La Russell Trust Association es la organización de ex alumnos asociada con Scalant Bones. Esta asociación es responsable de administrar los bienes raíces y los asuntos financieros de la sociedad. En términos informales, la sociedad se conoce como huesos o Bones. A los miembros se les llama hombres hueso o Bonesmen. También se les puede referir como miembros de la orden o iniciados de la orden. Existen teorías y especulaciones sobre la influencia de Scalant Bones en diferentes ámbitos de la sociedad, incluyendo la Corte Suprema, la Agencia Central de Inteligencia, CIA y otros sectores prestigiosos. Algunos sostienen que la membresía en Scalant Bones puede proporcionar conexiones y oportunidades de red que benefician a sus miembros en sus carreras profesionales. Scalant Bones fue fundada en 1832 por William Huntington Roussel y Alfonso Tuft, después de una disputa relacionada con los premios Piveta Kappa en la Universidad de Shea. Los primeros miembros incluyeron a Roussel, Tuft y otros 12 individuos. Además de su nombre principal, Scalant Bones, la sociedad también es conocida como The Order, La Orden, Order 322, Orden 322 y The Brotherhood of the Act, La Hermandad de la Muerte. Tradicionalmente se publicaban los nombres de los nuevos miembros de las sociedades secretas de Shale en el periódico Shale Daily News. Esta práctica se abandonó durante la década de 1960 debido a la rebelión estudiantil. Actualmente, un tabloide del campus llamado Derampas ha reinstituido esta tradición y publica los nombres de los miembros. Aunque la lista de nombres y las actividades de Scalant Bones no se divulgan oficialmente, es de dominio público quienes son sus miembros debido a la divulgación en el pasado. Por su reputación, se dice que Scalant Bones reclutaba a capitanes de equipos deportivos como Fútbol Americano y Remo, así como a destacados miembros del Shale Daily News y la Shalee. El 29 de septiembre de 1876 hubo una invasión a la tumba de Scalant Bones por parte de alumnos de Shalee. Durante este incidente, se robaron archivos y se describió el interior del lugar y por su nombre, mucha gente cree que la comunidad de miembros se ha mantenido totalmente secreta. Sin embargo, la lista de cada año está registrada en los archivos de la Universidad de Shalee, los cuales descubren los años 1833 a 1985, con algunos años adicionales. Las principales familias de Scal y Bones también son conocidas porque en 1985 una fuente anónima proporcionó las listas al investigador y escritor británico Anthony Sutton. Los datos filtrados en 1985, que contenían información sobre los miembros de Scalant Bones, se mantuvieron en privado durante un periodo de tiempo. Anthony Sutton, quien recibió las listas, expresó preocupación de que las páginas fotocopiadas pudieran llevar a la identificación del miembro que la filtró. Después de un tiempo, la información filtrada fue reformateada y presentada como apéndice en el libro Fleshing out Scal and Bones, desenmascarando los Scal and Bones, editado por Chris Millaghan y publicado en 2003. Este libro recopiló diversos textos e investigaciones sobre Scal and Bones, incluyendo la lista filtrada de miembros. La sociedad sigue manteniendo un alto nivel de confidencialidad y secreto en cuanto a sus miembros y actividades. Algunos miembros destacados incluyen a los presidentes George W. Bush y George H. W. Bush, así como a William Howard Taft, quien también fue presidente. También ha habido jueces de la Corte Suprema, hombres de negocios y senadores, como John Kerry, quien se postuló para la presidencia en 2004 y fue secretario de Estado durante la administración de Barack Obama. Scal and Bones utiliza como emblema la bandera de la Russell Trust Association, que consiste en un cráneo con dos fémures cruzados en su base, y entre ellos se encuentra el número 322. Según la tradición de la sociedad, el año 322 hace es cuando murió el orador griego de Móstenes, y se cree que la diosa de la elocuencia, Eulogia, partió al paraíso en ese año para regresar en 1832 y unirse a la sociedad secreta. En relación con la Actumba, que es el lugar donde se llevan a cabo las reuniones de la sociedad, se ha mencionado que tienen un viejo reloj que se adelanta 5 minutos. Esta práctica sugiere la idea de que los miembros de la orden deben estar un paso adelante de los demás. El 22 de enero de 2010, Christie subasta la calavera urna de los Cal and Bones, que vuelve a revivar la polémica sobre los restos de Jerónimo, un líder indígena. En la denominada Tumba de los Cal and Bones, en Shea. ¿Quién es el loco? ¿Quién es el sabio? ¿El que está asociada con Cal and Bones? Se encuentra en el archipiélago Southern Islands, en el río San Lorenzo, entre Estados Unidos y Canadá. La isla es utilizada por los miembros de Cal and Bones como un lugar de descanso y también se utilizó en el pasado para celebrar reuniones a las que se invitaba a los familiares de los miembros. El club de Deer Island se encarga del mantenimiento de la isla y solo puede estar compuesto por iniciados de Cal and Bones. Según la investigadora Alexandra Robbins, que entrevistó a varios Bonesmen para su libro, los miembros de Cal and Bones consideran que la isla se ha convertido en un vertedero en la actualidad. Los Cal and Bones rinden culto a Eulogia, la diosa de la elocuencia, quien tomó su sitio en el panteón a la muerte del orador Demóstenes en 322 AC. Hoy, el símbolo numérico 322, conmemorando la fecha de la muerte de Demóstenes y Aristóteles, aparece en los materiales de escritorio de la sociedad. El número tiene tales connotaciones místicas que en 1967 un estudiante graduado, sin lazos con la orden Scal and Bones, donó 322 mil dólares a la sociedad. El número fue la combinación del maletín de Avar al-Harraman cuando transportó documentos clasificados entre Londres y Moscú durante la Segunda Guerra Mundial. Anthony Sutton asegura que el 322 actúa como recordatorio de la madre de la organización en Alemania, el grupo estadounidense fundado en 1832, donde en el libro de inscripción está en el capítulo 2, 32 a 2. Henry L. Stimson, quien se convirtió en una figura importante en la historia de Estados Unidos y ocupó el cargo de secretario de guerra en varias administraciones presidenciales, fue miembro de Scal and Bones durante su tiempo en la Universidad de Shea. La membresía en Scal and Bones se consideró una experiencia educativa significativa para Stimson, según su biógrafo Jeffrey Hashson. La influencia de Scal and Bones en la vida de Stimson se puede ver en su asociación con Eliyahu Ruth, un destacado abogado y político que también fue miembro de la sociedad secreta. Es interesante destacar que Stimson provenía de una familia sin gran fortuna, lo que lo a diferencia de muchos otros miembros de Scal and Bones que provenían de familias adineradas. En mayo de 2007, historiadores de la CIA dieron a conocer a la ciudadanía un artículo en el que refutaban creencias inexactas, pero perdurables, de que Scal y Bones es una incubadora de la CIA. El artículo señaló que películas como El Buen Pastor perpetúan la mente del público la idea de que la entrada en niveles superiores de la CIA depende de la pertenencia a Bones. La realidad muestra una historia diferente, sin embargo. Refiriéndose a los personajes representados en la película, historiadores de la CIA señalaron que el jefe de inteligencia de la CIA James Jesús Angaltan asistió a Shea, pero no era un Bonesman. Edward Wilson, Matt Damon, el personaje principal de la película, fue el miembro de Scrawl y Kiss Tracy Barnes. El Kissman Tracy Barnes es indicado como el creador de la invasión de Playa Girón. Richard Beesal rechazó la oferta del toque para unirse, era miembro del club Isabelino, aunque su hermano era un Bonesman. Richard Elms asistió a Williams College. Allen W. Duchess asistió a Princeton. MC George Bundy, asesor de los presidentes Yon F. Kennedy y Leindon Johnson, y firme defensor de una mayor intervención en Vietnam, en cambio, si fue un Bonesman. Recientemente, el exdirector de la CIA Porter Bowes, Shea, 60, fue miembro del Buki Snake. Yon Negroponte, el primer director de inteligencia nacional, era un miembro de la sociedad secreta Elihu, tanto en Fence Club, como de la fraternidad C de Shea. Aunque los huesos en la realidad puede no haber sido la cuna de los futuros agentes de la CIA, o de la Oficina de Servicios Estratégicos, predecesora de la CIA, es preciso tomar nota de que un número desproporcionado de graduados de Shea, han formado parte del personal y los directivos de la CIA, por ejemplo, George H. W. Bush, director de la Agencia Central de Inteligencia desde el 30 de enero de 1976 al 20 de enero de 1977. Se dice que el término, Spook, una voz con la que se designa a un miembro de la sociedad secreta de Shea, es el término coloquial para cualquier espía. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.